Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de esta sorpresiva decisión del presidente del Banco Central de la República Argentina, Luis Caputo, de presentar su renuncia al cargo. Fue en medio del viaje de Mauricio Macri a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York y las negociaciones del Fondo Monetario Internacional. Guido Sanleris es el actual secretario de Políticas Económicas de la Nación y lo va a reemplazar en el cargo. Y también hoy nos vamos a poner, vamos a distendernos un poquito, vamos a darle color a este martes y vamos a hablar de la Expo Tucumán 2018 que como todos los años se realiza en la sociedad rural y que ha coronado ayer a su nueva reina. Ahí la tenemos, se trata de Valentina Ramasco, una joven que ha representado el stand de la Caja Popular de Ahorros. En su edición número 53 las princesas elegidas fueron María Constanza Rojas y Sofía Raimondo. Con estos y otros temas vamos a estar a partir de las 8 de la noche. Los esperamos, gracias.